...a Norte tras un allanamiento que hubo en las últimas horas, donde, bueno, otra vez se secuestraron diferentes elementos de dudosa procedencia, o si querés, directamente robados. A esta hora, bueno, por supuesto que está el movimiento muy tranquilo, porque esto fue ayer, una vez más, que se hace un allanamiento en esta galería de tantos que hemos venido a cubrir. Muchas veces pasa que la gente que le han robado un celular, alguna computadora, luego de estos allanamientos los puede recuperar. Por eso es importante saber que si ha realizado y si te han robado el celular o alguno de estos elementos, poder ir hasta la policía y ver si es efectivamente el tuyo. Te cuento. Bueno, aquí participó la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles, se llevó el operativo de control en 30 locales ubicados en esta galería y se secuestraron más de 50 teléfonos celulares, 10 tablets, se labraron 15 actas de constatación por infracción al Código de Convivencia Ciudadana. El operativo concluyó con la detención de dos hombres mayores de edad por supuesta autoría del delito de encubrimiento. Así que otro allanamiento aquí en la galería y la recomendación de siempre, Chelo, es a la gente decirle que no se tiente por ahí de comprar un teléfono, una computadora un poco más barata, porque esto es una calecita, ¿viste? Después te pueden robar a vos y no se termina más el circuito. Entonces, bueno, por ahí gastar un poco más y no incentivar esto. Uno sabe perfectamente, Nahuel, que en muchos casos cuando cae a determinados locales de esa galería, no todos, pero a determinados locales de esa galería sabe que está comprando productos robados. O sea, ¿por qué? Exactamente, exactamente, Chelo. Sí, hay que decir que por supuesto que no todos los locales, porque aquí hay un montón de negocios, sobre todo, bueno, muchas casas de sonido, tenés acá, mucho de lo que es casas de sonido, de iluminación para fiestas, para eventos, están todos en esta zona y por supuesto aquí en la galería, pero sí hay algunos negocios que, bueno, que venden cosas que son robadas y por eso estos allanamientos que se realizan periódicamente en la Galería Norte aquí del centro de Córdoba. La recomendación es no comprar, pasa ya por un tema cultural, no comprar, por más que, por supuesto que es una tentación que vos buscás un teléfono y te sale mucho más barato, por más que te digan que es usado, solamente no, bueno, usado igual robado, que es lo que hay que saber. Así que, bueno, otro allanamiento, ojalá, ojalá que alguna persona que le hayan robado el teléfono en este último tiempo o alguna computadora lo pueda recuperar tras este allanamiento. No sé si vos sabés, Chelo, cómo es exactamente para ir a la policía, a ver si es tu teléfono, porque eso se suele hacer. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo lo podés demostrar? Bueno, me imagino que quizás prendiendo el teléfono, poniéndole una contraseña, capaz que ahí podés identificarlo. No sé si tienen un número de serie los celulares cuando vos los compras nuevos, si tienen un número de serie único y ahí podés decir que es el tuyo, claro, porque si no, sí, también es muy difícil. En realidad, cuando vos compras el teléfono, en la caja viene un código que se llama e-mail, que habitualmente a uno no le presta mucha atención, pero suele estar en la caja del teléfono nuevo y está, entonces vos, y ese número de e-mail también está en el teléfono. De hecho, siempre te dicen que cuando te roban el teléfono, vos tenés que denunciar a la empresa donde lo compraste con ese número de e-mail y ese teléfono queda totalmente bloqueado y totalmente inutilizable. Bueno, si vos tenés ese código e-mail en tu casa, con tu... con tu... con la caja, vas y lo presentás y con eso te van a reconocer ese teléfono que te han robado. Y también hay una forma de ingresar desde el teléfono para que te dé... Claro. Hay un código que se puede aplicar en el teclado del teléfono que también te arroja el código e-mail, así no tenés la caja. Claramente. Pero para comprobar que es el tuyo. Exactamente. Para comprobar que es el tuyo. Esas son las metodologías. Y si tenés la factura, bueno, mucho mejor. Exactamente. Exactamente. Bueno, ya que te tengo... Pero repetimos, bueno. Ya que te tengo ahí, ya que te tengo ahí. Quiero hablar de un tema que sé que estuviste ayer y sé que lo estuviste haciendo toda la cobertura. Es este chico que con el Renault 21 se enojó. ¿Qué pasó? Bueno, aparentemente lo que se sabe hasta ahora, Chelo, es que esquivó un control en la zona de lo que es Avenida Fuerza Aérea, ahí muy cerquita del CPC. Y a partir de ahí, después, bueno, fue cercado por las fuerzas de seguridad. Le pidieron los papeles del auto. No los tenía, no estaba autorizado tampoco para andar en ese Renault 21. Indefectiblemente se los llevaba la grúa al auto. Y nosotros imaginamos qué pasó. Dijo, si tengo que pagar lo que me sale, el traslado, el corralón, los impuestos del auto y demás, termino pagando más impuestos que el valor propio del auto. Entonces, ¿qué decidió? Bueno, romperlo directamente al vehículo. Bueno, me lo llevan, pero no se lo llevan sano tal cual está, lo rompo. Entonces, por eso, ahí esa reacción, ese video que se viralizó en la jornada de ayer, que agarra una pala, le empieza a romper los vidrios, le empieza a romper parte de las puertas. También al auto como una despedida. Como diciendo, bueno, lo llevan y no lo recupero nunca más al auto. Vos sabés también en redes sociales, mucha gente que decía, pobre tipo, seguro que es un laburador, y le llevan el auto. Mucho comentario de ese tipo, no solo comentario malo por la reacción que tuvo esta persona. Pero imaginamos que fue eso, ¿no? Porque una vez que te llevan el auto, que tenés que ponerlo en regla para poderlo sacar y volver a circular con ese vehículo, bueno, tenés que pagar mucha plata. Este hombre no iba a poder recuperar, claramente. O sea, es un auto que, los autos que entran al corralón y nunca más lo ves. Porque no tienen papel. Viste lo que se dice del corralón, ¿no? Que te llegue el auto ahí, te sacan algunas partecitas, después las venden. Bueno, me imagino que habrá tenido que ver con eso. Dicen, ah, me lo llevan, pero por lo menos no van a poder sacar algunas cosas. Claro. Se la rompo directamente. Logró estar en los portales de todo el país. Está en los principales medios, ahora está la imagen de esta persona. Porque no solamente romper autos, sino que le pinche las cubiertas. Completo lo hizo. Completo. Lo destruyó por completo el auto. Por completo. Por completo. Gran aburro. Al principio, Chelo, cuando empezó a circular el video, que empezó a llegar, uno se imaginaba un accidente de tránsito, un conductor que se bajó enojado, ¿viste? Y empezó a romper el vehículo de otro. Pero después nos enteramos, no, no, que era el vehículo de la persona que lo rompía. Y después, bueno, atando cabo, llegamos a esa conclusión, ¿no? Que indefectiblemente le llevaban el auto y que lo estaba como despidiendo. De alguna manera le hizo la despedida sabiendo que no lo iba a recuperar. Lo tengo que dejar porque la señora de atrás lo va a barrer y no quiero que le barra la suerte. Sí. Es lo único que le pide. Sí, sí, sí. Sí, porque... Ahí está sacando todo. ¿Sabés qué? Muy bien. Porque tengo miedo que le barren la suerte. No, que le pide que le ayude con la escoba. Sí, claro. Claro. Esas cosas que le piden a usted que haga la pala. ¿Es incómoda esa pala para levantar la basura o no? ¿Está bien? No, no, está bien. Es súper cómoda. Ya la maneja muy bien ahí. Ahí está, mirá. ¿Tiran mucha basura los chicos del colegio acá o no? No, por lo general no. Por lo general no. No, bastante tranquilo. Son más educados que las generaciones anteriores. Viste que nosotros tenemos chicos y tiramos la basura en cualquier lado. Los chicos de ahora son más cuidadosos. Sí, sí, sí. Por suerte, sí. Sí, gracias. Estoy muy limpio. Está acá en la zona. Gracias. No, gracias. Bueno, ahí está el cielo. Por ejemplo, voy a aprovechar y me voy a ir hasta el Mercado Norte. Porque me dicen que ha bajado el precio del tomate. Va, mirá usted. De atención. Pero lo vamos a ir a confirmar. Mirá, te dejo entre signos de pregunta y ya lo certificamos en minutos. 100 pesos el kilo de tomate. Estaba 200 pesos, llegó a 250, 180 si lo conseguías barato. ¿Está 100 pesos hoy el tomate? Ya lo confirmamos en un ratito. Gran aburro, Nahue Granja, desde las calles de la ciudad, desde Córdoba, contándonos absolutamente de todo. Germán.